Hola, soy Elena Casado y tengo el gusto de participar en el Congreso SIM 2018 que se celebrará del 8 al 11 de septiembre en la ciudad de Sao Paulo. Serán cuatro días en los que participaremos 20 ponentes internacionales enseñándoos las técnicas más innovadoras en micropigmentación. Después podéis practicarlo sobre papel y látex. Nos vemos allí, ¡os espero!